Vale, después de dos semanas han nacido nuestros microgrillos, y ahora, ¿cómo hacemos para cuidarlos? El cuidado es básicamente el mismo que con los grillos adultos, pero hay que tener algunas cosas en cuenta. ¿Recuerdas este tupper que tiene una malla por arriba para que los adultos no pudieran acceder a él? Si no sabes de lo que hablo, seguramente te interese ver el video tutorial completo de Criando Grillos. Por mi experiencia personal y lo que he aprendido trabajando con estos animales, es que los microgrillos, los grillos bebés, la mayor causa de mortandad es la deshidratación. Así que estos deben tener siempre una fuente constante de verduras para hidratarse y agua, pero te explico cómo va el agua que no va de cualquier manera. Además de, como ves en el video, una fuente de proteína de calidad. Yo utilizo comida de pescado, ya que esta es muy blandita y le es más fácil morder con sus pequeñas mandíbulas. Aquí te hago un zoom para que puedas observar a estos pequeños con más claridad, pero son realmente diminutos y es bastante difícil que se enfoquen dentro de la cámara. Otra cosa a tener en cuenta es que no los subestimes, son altamente escapistas y saltan bastante más de lo que parecen. Otra cuestión importante es, ¿por qué necesito un microgrillo? Debido a su pequeño tamaño y su gran movilidad, estimula a los instintos de caza de animales pequeños como pueden ser las mantes. Si crees que el video puede serle útil a alguien, pásaselo. Vale, ¿y cómo nos encargamos de que nuestros grillos vivan agua si que estos se ahoguen? Porque sí, si solo pones un bote con agua, estos se ahogarán. Pues solucionamos este pequeño problema con un algodón húmedo. Yo lo que hago es usar un tapón de garrafa en el que pongo algodón y este lo mojo con la jeringuilla como te estoy mostrando en la imagen. Así no existe la posibilidad de que estos pequeños mueran ahogados. Gracias a este método verás que en unas horas los tendrás pegados al algodón bebiendo agua. Mi nombre es Darko, soy técnico acuícola y puedo ayudarte con peces y reptiles, aunque soy un gran fan de los insectos. Aprovecho este momento para pedirte que dejes en los comentarios cualquier tipo de duda que te surja al respecto. Estamos preparando en el canal unos videotutoriales sobre acuarios que va desde la iniciación, aficionado, hasta un ámbito más profesional. Estos pequeños son bastante voraces y crecen bastante rápido, por lo que el rendimiento es realmente alto. El problema a mi parecer es que son bastante hábiles a la hora de escapar y el ruido que producen por las noches cuando llegan a ser adultos. Por lo demás son una excelente fuente de alimento vivo para tus reptiles y además son nutricionalmente muy interesantes. Si nos fijamos con detalle en la turba que ha quedado dentro del tupper, podremos observar pequeños agujeros que es por los que han salido los mismos. Por el momento creo que no se me olvida nada, aunque si se me olvida algo lo dejaré por los comentarios. Espero que este vídeo te haya sido de ayuda, gracias por pasar por el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Saludos! Posdata, se viene directo pronto en el canal resolviendo dudas sobre los aficionados. Ahora sí, ¡saludos!